Instrucciones Este reto consiste en acabarse una hamburguesa de alrededor de 900 gramos de carne En 15 minutos Si podemos, durisimo, durisimo Ya tengo tanta hambre que se ve deliciosa Aparte esta deliciosa No es como comer caca, es como comer algo delicioso Compadre, se lo vas a cepillar, yo me la acabo fácil Me he comido mas de esto Wait, yo si me la voy a acabar Yo tambien Una, dos, tres La gente de aqui esta muy preocupada porque ve que si están muy avanzados Va a perder como 1200 pesos y gana por lo menos 3 ¿Cuando queda? Pichis, pichis, pichis Venga, vamos No, no puedo No, no puedo No en el minuto Ya wey ya Venga, me voy Llega wey No, comete el pan No, comete el pan Y las papas wey Se queda al 400 No en po Hola mis queridos compadres Bienvenidos a otro capítulo más de eso que se llama Fixing the house, estoy aquí con algunos de los compadres Antes de empezar con este video Quiero contarles algo, ustedes recordarán De los chiles violadores de garganta Los chiles más picos del mundo Que compró unas semillitas, pues el día de hoy Fui a comprar la tierrita y el abono Para poder plantarlos y así poder Hacer que violen sus gargantas y sus anos Respectivamente O bueno, sus anos y gargantas Bueno, que el oro de los factores no altera el problema No, sí, aquí sí, porque primero vio la carta Y luego anos Podría ser Estaría peor Voy a irte a sacar unas fantasías aquí, bebé Como este bebé apenas sumado Y le puso supositorio encima Es una probabilidad ¿Por qué no eres un niño normal? Bueno, el día de hoy fui a comprar todo eso Y esto pasó Ya llevamos todos para cosechar ¿Sí íbamos a cosechar? ¿Sí o no? ¿Consechamos el chile? ¿Tembramos el chile? Sí, fertilizante No sé la señorita lo que me está vendiendo Es para unos chiles que son los más picados del mundo Mientras que es para mi propio enemigo Estoy como enemigo y lo quiero matar Así que usted va a ser mi cómplice Ya saben El MP Con ella Como pueden ver No nos encontramos el día de hoy En un bar como normalmente El día de hoy No estoy llevando por el buen camino Porque estos cabrones Es pura chela Es pura playa El presupuesto de los compadres No, para la playa Nunca hemos dudo La playa es la que me repito, bebé Ah, no Ok Entonces Ustedes han visto que de repente Hacemos mucha jalada de ir por ahí De repente echamos la chile De repente Pues Los videos acaban siempre En gordura Y en lastimar nuestro cuerpo El día de hoy No El día de hoy decidimos Que Pancho Esa bola de músculo Que tenemos como compadre Nos va a poner una rutina De bracito De hombro y de tríceps Hazte cuenta que tienes una pesa aquí Aunque no la tienes Y entonces Vamos a darle Y pues Para motivar a que Entre ustedes y nosotros Queremos una comunidad de compadres Aparte de fiestero Ha pedido mucho De que vamos a gimnasio Se viene hasta muy Gordo Yo no quiero ser ese gordo del espejo Nadie ha pedido eso compadre Pero este ha sido por esa forma Esa es por las comadres Yo ya Tengo una comadre Pero Tengo una duda Ven aquí mi querido Babyface Nos vemos en los videos Pasadón Babyface Digo Como una Perra dama Se ha concretado algo Ha salido Empieza por un café Ha salido por ahí ¿O no? ¿Planeta? No ¿No? No es de aquí ¿Alguien tiene algo que decir? No es de aquí Le dijo que era de Marte Wey Te dijo que era de otro Te dijo que era de otro Yo pensé que el Babyface Ya había concretado Ya había enamorado de esa belleza Ya había unos besitos Pero le dijo que es de Marte A mi mi abuelo Me enseñó que hay que tener Varias velitas prendidas Que abuelo tan feo Solamente tienes que amar a una bella dama Y entregarle tu vida Cazarte Entregarle tus bienes materiales Y tus emocionales también ¿Verdad Pancho? Te escuché wey Tanta contraria que este wey Hable lo que quieras Pero ya vamos a entrenar Vamos a poner musculosos Y sabrosos Vamos a darle con todo ¿Lo vas a hacer con todo? Con todo Con todo el presidente de la... Con todo Normalmente se hace un acondicionamiento Para que todo tu cuerpo Se acostumbre a entrenar Pero aquí supuestamente Todos ya han entrenado Entonces vamos a darle Bicep y tríceps Normalmente no se debe de hacer El primer día El primer día es No el cuerpo Vamos a ponerlos cómodos Ayúdanos Ahora sí Vamos a entrenar Compartes Si alguien de los que ve los videos Entren aquí Lo estamos incomodando Nos seguimos mucho Pero muchas gracias Al gimnasio titanes Que nos dejó ponernos sabrosones aquí Porque muchos estamos insinuidos A varios gimnasios Pero aquí se portaron muy chidos Está muy chido Vamos a darle con todo Vamos a reventar Y pues nada de ahí Vamos al gimnasio Donde hay cosas súper legis Y aquí profiero Para hombres Para machos Para salvajes Para leones Para bebés también Vamos a estirar Vamos a empezar con el hombro Vamos a estirar ¿Vamos a qué? A estirar ¿A qué? A estirar Esas son tonterías de bebé Perdón, perdón Esas son Los verdaderos machos Al final no estiramos Le damos con todo ese principio Hay que estirar Hay que calentar Ridículo Bueno yo tengo un accidente En mi moto Hace dos años Y tengo que calentar muy bien el hombro Vente hacia adelante Vente hacia atrás ¿Cómo estamos aquí güey? Así sin bajar los brazos Jamás no iba a bajar los brazos Vamos a hacer 30 tíos de adelante Bueno no me pasó El bebé le sale muy bien Ese movimiento Yo soy bebé No como él Sí, es cierto Qué asca Mientras hacemos este estiramiento De nick up Pues vamos a presentar No, no, no Vamos a presentar Eh, eh Tenemos aquí el bebé El naufrago Que nos puede acompañar El día de hoy Tenemos aquí Al Michael Nosotros aquí A Alex Tenemos aquí Al presidente ¿Cómo prefieres el apodo? El presidente Gobertador Sí, presidente Tenemos aquí El clásico Y nosotros somos Big Motherfucker Santana Big Santana Y atrás de cámaras Tenemos al gas Así Bajamos güey Cabeza Diciendo que sí Compadres Tengo que contarles algo Pancho Tengo que me llamarte Ayer que yo fui a hacer abdomen Mi colita pegada aquí Como No es cierto güey ¿Cómo te mencionaste? No es cierto ¿Y cómo te enseñaste el vino? Estás mintiendo güey Estás diciendo que no Vamos a empezar ¿Qué te hicieron? No, güey Ya te pedí perdón güey Ya Ya Me hice Pero ya Bienvenidos a su programa Hasta en las mejores familias Dice perdón Pero quedé lastimado de por vida Sí güey Pero si pides perdón Ya lo olvidas Perdonar es olvidar Si pides perdón Ya lo olvides Perdonar es olvidar Pancho 2018 O sea Mi mente lo olvida Pero mi cuerpo no O sea Me siento y me duele Mi coxis es así Ahora sí hizo derecho Yo creo que lo vamos a hacer Con dos grupos güey Porque somos un chino Tres y tres Vamos a empezar Curto en barra güey Pancho nos dividió en equipo En este momento Y nos va a poder hacer ¿Cómo se llama eso? Curto en barra Curto en barra Parece como si estuviera Haciendo gárgaras Curto en barra Siento que es mucho peso Para nosotros Somos covits Del entrenamiento Lo importante siempre Es un pauta Directa Y vamos a levantar aquí Y vamos a bajar Luego Haz de cuenta Que tienes ahora La barra completa aquí Ay que asco Es tan musculoso Yo siempre cuando bajo A mí me gusta marcado Hago esto Para que nos quede Un poquito más el bíceps Y abajo Espalda recta Omos atrás Vamos ¿Quién empieza? El bebé Subimos fuerte Y vamos a bajar Descasi Bien Dale bebé Se le sacamos Sus bracitos De popote Bien Tal vez puedas Ayudarme un poco Compadre Les queremos crear una comunidad chida Que aparte que hacemos fiesta Nos divertimos Todo eso Pero también Pues nos ejercitamos Para estar saludables Y vernos chidos Checker Él tiene su carita así como que fue un profesional Aunque es su segundo día en el gimnasio Es un video Lo que me encanta es que Pancho Ahorita anda Pancho Perro Perro Nada de Más clásica No viene Perro Te quiero hacer los bromas Aquí no No hace caso Ya no sé cómo llamar su atención Soy como una dama Que la ignoran Ya se hizo güey Otra vez estás insultándome Compadres Tenemos cierta dificultad Somos muchos Entonces como que nos sacamos mucho En un aparato Y otro aparato ¿A dónde va? El flojonazo de Das Ah va a ser caca Para mí eres un chamaco ¡Bum! Me faltan tres No puedo hacer trampa Porque si no quedaría mal Para la virtud de Mixa Tanto Aprovechando todo este sufrimiento Que valga la pena Hoy subí nuevo cover Para que lo vean Este mi canal El mi amigo Das Va a ayudarme a dejarlo aquí Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos ¿En serio? ¿Qué es eso? Subes fuerte Bajas despacito güey No haces esto güey Porque estás en tu coxis Luego me voy a echar la culpa a mí güey Me quedo corto Pancho Con su mutuo No, tú sí Literalmente me hace coxis Pero es otra historia Mis abogados y yo andan trabajando al respecto Me doy cuenta de algo Cuando entreno yo solo Hago los mismos ejercicios Si en puerta caigo con Pancho Ponle a hacer otras cosas Siento que mañana me va a doler Pero un perro Está chido eso Hay que salir de la zona de confort Es motivación Venga amigo Tiro que Ay, pero despacito Si era cierto lo del brazo Es el compotito eh Michael está poniendo Más peso ¿Más? Es como De boba esponja Yo quiero ver eso La cara de Vic Conmigo sí Toda la vida es fiesta Deja de presumir tu sabrosura Pancho Otra vez A ti no te sale Tiene buen pecho este güey Su cara de sufrimiento Pero para levantar el tarro ¿Qué tal? Oh my God Oh my God Oh my God Amigo ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasa ese ejercicio ya? ¿Ya? Ya es ahorita La siguiente vez ¿Quién era ahorita? ¿Ahorita? ¿Sí? ¿Vas a dar un poco? ¿Qué hago? Ponle a hacer algo de adas Por favor Igual voy sigue el recorrido Pero no tenemos peluches Como para ponerles al lado Hay unas botellas de agua Con las almohadas Las llevamos de arena Botellas de agua vacías 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 No, pero con poco Espera, espera Con helio Tomas una de cada lado Cuando llegues a este punto Vas a tirar un poco tu muñeca Y cuando bajes Vas a tirar Para que el bíceps Llega hasta acá ¿No te vas a relacionar papá de la muchina? Saber ni nada Parece que viste la de la secundaria ¿Ah? Sean bienvenidos a su sección Prietos en aprietos Uno y uno Uno y uno Uno y uno A ver pues Lo tienes acá Uno Dos Uno Tres No, pues chingale papá La vida no es tan fácil Pancho 2018 ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Güey, tú ya no Tú ya no entrenes Tú no naciste para este perro Vean, vean No sabes qué Acá arriba hay unos tacos de arrachera bien buenos Así me gusta No, pero no, no, no te menosprecio Vas bien, güey Pero aquí te sale como un cartílago, güey ¿Qué? Sí, neta ¿Es malo, Pancho? Nunca había conocido a una persona Que tuviera un cartílago ahí No, es mi músculo, mira Venga, Pichy, tú puedes Hay un poco de grasa Pero abajo de la grasa Es más músculo Sí, ¿no? Pero aquí es su pupilo De Pancho Alex Lo siento, traicionado Ay, entrené conmigo, Alex ¿Sabes qué? Yo te tengo los críos Todos los compadres están invitados, güey Si tú no quieras hablar, güey Entonces, ¿no? Ay, pero ¿a qué hora vamos a ir? A las cuatro y media, Pancho Porque a esa hora tengo libre Y nadie nos ve cuando nos besamos A esa hora Ah, sí Es que su esposa se enoja Pancho, Pancho Ya me agarró Ay, no Ya me siento muy entrenado ¿No ves? Como somos muchos Y el gimnasio está muy pequeño Hicimos cuatro y serie, güey Pero aún así Ve toda esa bola de gañanes Todo está echando porras nada más, ¿no? Vamos, Michael ¿Va faltar otra cosa, Dick Santana? Toma, me la plaza es calentando, güey ¿Apenas qué? Calentando, güey ¿Apenas no, güey? Yo me meto la rutina Y me dijimos que ir por una hamburguesa Y unos tacos ¡Hamburguesa! 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 No, fuera de la clave ¿No hemos terminado, güey? No, si chicas son ocho a diez Porque a mí es dos cuatro Yo me tengo que dormir a las nueve y media Después de tocar mi fórmula Bebé, creo que esto va a estar bien Para todas las personas presionando Oiga, no sé si ya la presionó Pero acaba de subir una canción Baby Faye Se puede escuchar, está muy buena Yo creo que es su mejor interpretación Hasta el momento Sin embargo, en el desamor Regresa conmigo, güey Es la de quiero que vuelvas Quiero que vuelvas, por favor Soy tu zorra Ya, güey, supera la Te canta una canta, no Mejor algo de perro intenso, güey De carna de santa Alex ¿Tú vas a hacer una historia con mi ser, güey? Claro, claro Ay, ¿por qué le dices a él? Es mi amigo Yo también lo era Él es mi novio, güey ¿Ah, yo no le dices a él, güey? Acéptalo Acompáñenme a ver esta triste historia, amigos ¿Has sido así, pancha? ¡Pancha! ¡Pancho! No puedo condar el consentido de pancha Ahorita, compadres, vamos a hacer algo que se llama fondos ¿Están de acuerdo que el que pueda hacer menos Se invita a la cena? ¡Halo! 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 ¡Halo!